Vuelvo a ganchar La va a caer 3,4 horas ¿Vamos por acá? Abre ese Un poco el precio El precio del otro lado ¿Eh? El precio del otro lado Increíble, ¿eh? Yo lo ocupaste hace poco No hace mucho No hace mucho Tiene mucho calor ¿Estás muriendo? ¿Segura? Tiene mucho calor Tiene mucho calor Y otro ahí nomás O sea ¿Qué es esto? No sé Y eso está bueno Se lo va a llevar a uno de los niños del jardín ¿Qué dice atrás? Para uso de Agentes Secretos ¿Y por qué hay un payaso que está ahí? Volumen Tillo Contraste Contraste ¿Por qué no tienen ni para imagen? Es cosa rara Sería argentina Pero esto ¿Qué es esto? No sé yo ¿Esto qué es? Explico Hay una bolsa de soldaditos adentro Una bolsa de soldaditos incluida Claro Esto no me huele muy bien Pero bueno, no importa No los va a oler las bolsas y demás Está interesante esto Ojo Esto está lleno de tierra Si ¿Por qué? ¿Uno tiene? Vamos a botar uno Un corneto Si, nada mal Agiéndolo un poco Bien, siguiente Este Esto tiene algunos problemas Aquí vamos a quedar a sentar En una cuerda Este como tiene el cornet Este En el pelo Quieta Gira nomás No está tan mal No me gustan No me gustan Son ingleses Vuelvo, sombrero Pero que son ingleses De la primera guerra mundial Algo ¿Tiene un qué? Un chumbo Que se yo Si Son armas como de guerra espacial Si, si Una cosa así Un taladro Un taladro Saca los tanques de eso Está un poco lleno de mugre Esos madres otros los pongo ahí No, eso también hubiera salido Hay que poner que son parecidos a este al lado Para ver el tamaño Los colores, los que pedí Los que llegaron ¿Antonio? ¿Antonio? Se hace rata ¿Qué anda haciendo? No, cariñito Le pica, le pica Por Dios, le pica Pica todo Puf, mierda, que su apesta a veces No, cariñito 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 No, cariñito